Pues gente, sean bienvenidos a esta nueva entrevista, en este día su canal conocido como Alvear Blog, salió y estoy con una leyenda, una leyenda viviente. ¿Tú crees? No, mano, leyendas son otros grandes que han... Yo he sido un artista que ha trabajado mucho y que disfruta mucho y he visto pasar a través de los años a muchísimos compañeros y sigo enamorado de esta profesión. ¿Quieres qué padre es? Porque tienes muchos contrastes de vida, de repente te va muy bien, de repente no hay nada y de repente hay que trabajar el doble y cuando piensas que está todo resuelto te das cuenta que ni siquiera has avanzado. Ni siquiera es el inicio. Pero nunca piensa uno de ubicarse dentro del terreno de las leyendas, ¿no? Falta mucho, falta, hay muchas cosas que hay que lograr. Yo creo que han logrado muchísimas cosas, una de ellas yo recuerdo cuando tenía 8 o 10 años, lo veía en Gala TV, cuando existía Gala TV. Sí, claro. Ahí se llamaba el canal Canal 9, yo recuerdo que yo lo veía cuando usted tenía su programa. Estás bien chavo, yo tengo de trabajar como unos... ya en la cuestión artista unos 40 años, pero desde bien chavillo me gustó, era como una necesidad de estar de florero 1, de árbol 3. Sí, sí, sí. Va que se de aquí vuelva a entrar, regrese para acá. Usted nada más puede ser comediante, usted nada más puede cantar una canción. Yo decía, sí puedo. Yo creo que en la constancia de soñar está el éxito, porque tienes que definir muy bien qué quieres ser famoso o quieres ser artista. Ahí está la clave, porque si estás buscando solamente la fama, pues dura muy poco. Sí, sí, sí. Y la bendición, mira, Cuerna que ha sido una ciudad tan importante en mi vida desde chavo. Yo vine a cantar aquí a Cuerna cuando tenía 16 años. Yo no nacía. Todavía no, bueno, ni tu papá. Ni en planes, estaba. Pero fíjate qué padre, después de tantos años llegar a... hechos del Teatro del Pueblo, las... este... todo lo que son las ferias y muchos eventos. Y hoy tengo la suerte de estar aquí otra vez después de tantos años. Gracias a Dios. Eso vale muchísimo para mí, tiene un valor especial. Menciona lo de la fama y lo de ser artista. Creo que hoy en día los artistas, pues es muy... la fama, hoy en día todo es rápido y creo que se ha vuelto muy rápido, ¿no? Nada más ve cuánto dura una canción en TikTok, 30 segundos. Terminan una promoción y al mes está otra. Nosotros tenemos que esperar mucho. Yo no me quejo, admiro, disfruto y me gusta lo que hay ahora. Creo que hay un... una cantidad de gente que no... no hubiera podido entrar si no estuviera esta maravilla de la red, mano. Sí, sí, sí. Mi chavo también es artista, es cantante. En la mañana se ponen a trabajar con la canción, al mediodía la producen y en la noche ya se está. Y a los 15 días, no, ya nadie nos... aquí nos trabamos seis meses, ocho meses para sacar un disco, mano. Y era... Ocho meses. Y impactaba, machín. Pues a lo mejor sí, y si no pasaba nada, otros... Otros seis meses, chamele otra vez. Otro año esperando porque te decía la compañía, podemos sacar otro disco porque este no fue bueno. Porque pues es como un chance, ¿no? Y había que ir a la radio y había que ir a todos los lugares a proporcionar tu música. Aquí tienes suerte y de repente alguien canta una canción y trae 20 millones de seguidores. Un TikTok de una... perdón, una pendejada. Ya están todos, bueno, entre ellos, tu servidor viendo... Yo todo el día estoy viendo TikTok. De verdad, me parece... O sea, yo nunca pensé que iba a dejar de ver la televisión. Y mi vida está en... viendo todo lo que... lo que hacen los chavos. Me encanta. Es que está impresionante, o sea, es impresionante lo que nos han permitido las redes sociales hacer. Y es una desventaja al mismo tiempo, considero yo, ¿no? Si te pega algo, pues, ¿qué ventaja? Si no... Es una desventaja. Ahora, el público es bien... bien... no sé, es un juez. Es que... Que si no le gusta algo, te revienta. Es que es un ejemplo lo de Galicia. Eso es una... a mí me pareció exagerado, ¿no? O sea, es un ejemplo y no somos nadie para juzgar. Pero sí lo hicimos famoso para pedrearlos, ¿no? Porque eso sí... Sí, yo creo que fue una injusticia por un comentario matar una carrera. Los chavos no estaban preparados. Ahí es importante, cuando un artista tiene esos niveles de audiencia y de éxito, tener a alguien que los cuide. Entonces, en algún momento decir, ¿esto no se graba? ¿Esto no sale? No sale. Ten cuidado. Sí, exacto. En vez, digo... Te funan. Es la palabra, te funan. O sea, los funaron. Fíjate que yo tengo pocos seguidores. Cuando veo comparación de mis hijos o de otro artista, yo de repente pongo este... Puta qué bonito día, que la pasen bien en Bonnie, güey. A ti que te coja un burro. Digo, puta madre, no le he hecho nada, güey. Es que así es la gente. O sea, es un público diverso, ¿no? Y luego, digo, una pinche burrada así divertida y un millón de seguidores en un like, ¿no? O sea, un millón de likes por una tontería. Es la polémica. Le gusta la polémica, yo creo. Pero el que se sube a la red, se aguanta. Sí. En este transcurso de su caminar, en su carrera, de ir tocando puertas... ¡Eso! Pues, ¿qué es ir tocando puertas en radio? En esos entonces, yo supongo que era más difícil. Hoy en día, creo que si se le marca, incluso se apertura en lugares como, por ejemplo, el canal, etcétera, podcast. Es diferente. Es diferente. Es bien diferente. Porque hay mucha gente que tiene talento y no le va bien. Y hay mucha gente que un golpe de suerte le cambia la vida. Si hablamos de la Casa de los Famosos, te quisieran, muchos artistas que llevan años, tener la mitad de los seguidores que tienen, ¿no? Sí, sí, sí. Porque se pelearon y se lamentaban entre todos. Y porque decían una cosa y otra, ¿no? Sí, sí, sí. Pero eso es justificable. Sí, sí, sí. Yo no... Yo pienso, con mucho respeto, no sé lo que opinas tú, que cuando alguien tiene éxito, lejos de criticarlo... Hay que admirarlo. Hay que admirarlo. Porque es muy fácil decir, ah, pues este güey llega. Hazlo. Hazlo tú. Peso Pluma es un ejemplo. Gracias a Dios tuvimos la fortuna de entrevistar a Peso Pluma. ¿Lo conocieron? Yo tuve la fortuna de conocer a Peso Pluma. Yo también encantaría conocerlo. Y la entrevista, gracias a Dios, a la raza que nos ve, se fue con más de un millón de vistas, doscientos mil por ahí. Y... Y gracias a Dios. Es un tipazo. Él es lo que es por cómo es como persona, ¿no? De acuerdo contigo. O sea, yo creo que cuenta mucho la persona. Más allá del artista, más allá si nos gusta cómo canta o no canta. Es la persona. Es la persona. Creo que es lo que vale. Sí, de acuerdo contigo. Yo lo veo y le tengo... Pásale, monchinga, porque está suena el teléfono. Pásale, pásale. Pásale, fíjate que le decía yo a mi hijo, le digo, puta, qué chingón este chavo. Lo entrevistan en el programa más importante de televisión de Estados Unidos y el número uno del mundo. Sí. Y toda la gente, le digo, cabrones, felicítenlo. Es que yo creo que hay un día... Si un día me invitan a conocerlo, díganle, por favor, que soy su superfan. Es un fenómeno. Mi carnal, muchísimas gracias por portarse persona, o sea, por ser gente, por... Y se ve que está todo... No, le contaría a muchísimas amiguitas que tuve el honor de conocerlo y en el camerino estar con él y un tipazo, también su... No te olvides de mí, dame chance de que me conozcas y que cuentes mis historias, porque yo sé que no pertenezco a un grupo nuevo de escuchas y eso para mí es oro molido de estar contigo. No, para mí es un honor. No, al contrario, y soy tu amigo. Muchísimas gracias. Te encargo a mi Axel para que lo escuche. Sí, pues, ahí para que lo tope la gente. Axel Muñiz, arroba Axel Muñiz. Ahorita está... Hoy inicia una temporada en teatro, en Amor Sin Barreras, que es su debut en teatro y digo, puta, qué chingón. Estaba molido él todo el día, puta, estoy casado, papá, le digo, puta, dale gracias a Dios. ¿Cómo se describe usted en una sola palabra, o en varias? Aferrado. Aferrado, ¿por qué? Soy aferrado porque digo, si alguien puede, yo también. Y regreso, y regreso, me sacan y me vuelven a poner el pie y digo, no, yo puedo. Sí, es casi la vida. No tengo, no tengo, ni quiero tener roca con nadie, admiro a todos, respeto a todos y le pido a Dios salud para salir adelante. En este punto de su vida, ¿qué metas quedan por cumplir? Tengo varias. Sí. Una, hacer un tributo a mi papá, es un artista de muchos años, y quiero hacer un tributo para él, más que merecido. Sí, sí, sí. Y tengo una enorme, una enorme emoción de subirme a los escenarios. Siento que es la primera vez, tú puedes ser la última. Le echo muchas ganas siempre. Pues, yo le agradezco bastante su tiempo. No, 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 háblame de tu canalito. Te agradezco. Soy como tu tío del toque. Te agradezco bastante. Ya nos iremos de parrante, vas a ver, que el peso pluma contra el peso completo no puede. Oye, dígale a peso pluma, si puede, que lo admiro un chingo y que sería un honor un día poder saludarlo y decirle que es un orgullo tener un artista tan talentoso y que tenga tanto éxito. Adelante, hermano, qué padre. Muchísimas gracias, maestro. Este canalito. Pues, raza, ya saben. Tío Coque. Tío Coque, muchísimas gracias. Pues, raza, ya saben que yo los veo en otro video. No sé cuándo, no sé dónde. Adiós. Gracias, güven.